La tarde del 7 de febrero en el seno de la Biblioteca Municipal de Girón, Fray Vicente Solano, se congregaron autoridades y empleados municipales y de la Prefectura de la SUAI para ser testigos de la firma del convenio tripartito para el arreglo de las calles de San Gerardo. Antes de que ocurra aquello, el prefecto recorrió las instalaciones de la Biblioteca Gironense. Estamos muy contentos de estar en este espacio muy bonito. Acabo de darme una vueltita por la biblioteca, ahí fui muy bien atendido por la Chabelita, que es una compañera bibliotecaria de hace mucho tiempo y que conoce muy bien la historia que está representada en cada uno de estos libros. La Biblioteca de Girón está conformada por 7.950 ejemplares que están clasificados por temáticas de autores. A este número se llegó gracias a la donación de 4.649 libros, revistas, folletos realizada el 2 de agosto del año 2000 por parte del señor Homero Calle. En honor a este gesto, el Salón de Sesiones del Municipio lleva su nombre. La última compra de libros defectuada por la municipalidad fue el 12 de junio del año 2015 por un valor de mil dólares. El prefecto en su reciente recorrido hizo mención de una oferta de un pariente suyo que le habría solicitado su opinión para donar libros y según manifestó, la Biblioteca Gironense cumple con las condiciones. Semanas atrás uno de nuestros tíos que heredó una partecita pequeñita de la biblioteca del abuelo de Antonio Lloret Bastidas, que era uno de los cronistas vitalicios de la SUAY, de Cuenca. Él me decía, busco un lugar especial en el cual nuestros libros estén bien cuidados, que puedan compartirse con los jóvenes para ver si es que podemos hacer una donación de unos libros. Entonces ahorita ya voy viendo mi querido Cristian, mi querido alcalde. Entonces ahí hay que ver si le convencemos al tío Eugenio a ver si es que nos da colita para dejar parte de los libros del abuelo en esta biblioteca porque veo que está muy bien cuidado, tiene un espacio espectacular y yo me alegro mucho.